Bienvenidos a mi casa. Este día voy a estarles comentando acerca de la experiencia que yo tuve hace un par de meses, por ahí por finales de noviembre, que ya tomé la decisión y agarré el valor para hacer un tatuaje porque fue un regalo muy especial que me hicieron para mis 30 años. Sí, ya 30, pero bueno. Entonces, yo sé que hay muchas personas como yo que quieren hacerse un tatuaje pero que no agarran el valor o sienten que les va a doler demasiado o piensan que es algo que es para toda la vida, que va a estar en tu cuerpo y pues no sé. Con esto quiero yo mostrar un poco de lo que es vivirlo. Obviamente estaba muerta de nervios, era como una decisión para mí en lo personal muy grande porque pues es un tatuaje. Antes decía yo, me gustan los tatuajes, me gusta ver los tatuajes en otras personas pero no en mí. Sin embargo, desde que mi hija nació dije, ay no, yo quiero un tatuaje que simbolice mi hija para llevarla siempre ahí pegadita conmigo y la verdad que tiene un significado muy bonito y estoy encantadísima. Tomé unos videítos ahí para más o menos mostrar. Ok, estoy aquí en el tattoo shop porque me voy a tatuar de 30 años. Me estoy comiendo una gomita por la ansiedad y siento todo en un tema asiático, chinito. Así que, qué nervios. No sé qué sentir, no sé qué pensar, tengo ansiedad. El salón de la tortura. El salón de la tortura. El salón y la tortura. Estoy emocionada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que el papá de mi hija me hizo para mis 30 años. Eran mis 30, pues yo quería un regalo muy especial y que me durara por larguísimo tiempo. Así que aquí está. Para quienes quieren una idea más o menos, duele. Es un dolor muy mínimo. Por lo menos en esta parte. Y el tamaño. Noten el tamaño. La aguja era solamente de una. No me dolió como yo pensé. Solo fue como aruñoncitos. Tal vez chiquitos que se sentía. Y de pronto presionaba un poquito el artista. Pero no fue un dolor como muy grandísimo. Que yo sé que alguien puede temer. O que se puede entrar en pánico y decir no. Hasta aquí. Ya no sigas. No. Créanme. Yo tenía miedo de eso. Porque a mí me da mucho nervio. No sé. De sentir dolores y esas cosas. Yo me hice un piercing aquí una vez. Y créanme que iba súper nerviosa. No digamos ahora que alguien que esté metiendo una aguja. Así como muy frecuente. Ese dolor da como un poquito de nervios. Sin embargo, no fue tanto el dolor como yo pensaba. Y estoy feliz. Estaba muy nerviosa en un momento. Quise decir no. No lo voy a hacer. No quiero. Lo siento. Bye. Pero seguí. Me atreví. Y aquí estoy. Feliz con el resultado. Lo volvería a hacer. Sí. Lo volvería a hacer. Totalmente. Así que espero que les haya gustado este video. Y gracias por compartir este momento conmigo. Si tienen preguntas o algo que quieran saber con respecto al tema de los tatuajes. Pueden preguntarme. Yo puedo hacer mis investigaciones para responderles. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.